Baguette de salmón y arugula Vamos a necesitar chile catalina, aceite de oliva, queso roquefort, arugula, sal, pimienta, un salmón ahumado y una naranja Partimos la baguette, aderezamos Tú creí que sea bello, considerar iguales, los retos necesarios, por el su contrario Te da tanto de apagación, perdemos la baguette Aderezamos con mostaza de billón y le agregamos el salmón A la arugula le agregamos el jugo de la naranja, el chile catalina picado con las semillas Aceite de oliva, sal y pimienta Devolvemos y si es necesario agregamos más chile y sal Montamos sobre el baguette y le ponemos queso roquefort encima Milioni di parole Tiene piano il cervello Solita vecchia storia Mas siempre nuevos errores Te ne stai lì tranquillo Represo y compromiso Da un lado trasgresor e dall'altro inquisitor Amigos, si en estos años de publicación han encontrado útil Y aplicado a algunos de nuestros videos Consideren dispararnos un cafecito Pueden hacerlo en la comunidad de Patreon A la que puedes acceder apretando el icono del café O buscándonos como Estilocracia en Patreon Con esto nos ayudas a seguir generando contenidos También puedes unirte a nuestra comunidad Prendiendo el botón de unirse Si lo haces, además tendrás acceso a todos nuestros cursos Muchas gracias